Música Bueno, pues decidí entrar a ver que tal nos va Ok, ya se conectaron varios Me dan algunos tirones de lag Y bueno, nos tocó también contra el ANTR ANTR, según yo Y pues bueno, él se ve que es un buen jugador Pero veo a alguien campeando Y ok Uy Excelente cuchillo arrojadizo ahí Muy bueno Y pues bueno, estamos con las pinches escopetas A ver, ¿qué tal nos va? Ok, ok Y acá ves Hughes Doble Uy Jonathan Jonathan es el no oficial Ahí tengo dudas si el otro sí es Si tiene nuestro emblema Así que Eso es lo que me pone un poco en duda Ok, otro cuchillo arrojadizo Y uy Por la espada Y ya está usando también escopeta Así que es algo bastante bueno Hay que tener cuidado Ya van tres cuchillos arrojadizos que le aviento Ok Hay que tener cuidado Vamos a irnos por acá Por si alguien respawnea Uy Uy, uy, uy Está bastante intenso esto Me dio un tirón De lag por ahí Uy Lag y aparte el otro Me, 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 me Me atacó Vamos ganando Llevo ocho bajas Bien Uy Por la espada Y ya iba a atacar a su compañero Pero ya vi que están como que campeando ahí Ya están Inclusive dejaron una mina Y el ANTR Está usando este Sniper Bastante pro Vamos a ver A quién nos encontramos Uf En la cabeza Aguas 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 Vamos a tener que bajar Y Carnicero Ok Ahí hay una mina Hay que destruirla Para que los compañeros No No caigan en ella Ok No veo No veo a nadie Ok 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 Uy ¿Dónde estaba? Anda campeando por ahí Así que ahorita vamos a ir a cazarlo Ojalá Esponía cerca Ok No Pero pues bueno Vamos A A vernos por acá Escucha alguien aquí abajo Así que ahorita vamos a ir por él Y Chin Uy Nos Nos Ganó Vamos en primer lugar Pero creo Al parecer va a seguir campeando por ahí O Creo que no Ya se movió Así que Pues vamos a ver Que onda Ok Bien Ahí lo veo Uy Desde lo lejos Y está usando la Charte Así que Hay que ir con cuidado por ahí Nos están cegando por aquí Ok 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 El enemigo andaba por aquí Bien Hasta que le pudimos dar Venganza Y Por aquí Hay alguien Por la espalda Lo siento Carnal Uy Se regresó Me escuchó Debí de haber cambiado ahí Al arma secundaria A destruir su Pequeña mina Y Aguas Carnal Que por aquí andan Ok Ya no Un enemigo Está en una Un disparo Uy Ese con un poquito De lag O no sé Si yo soy El que traigo El lag Pero pues bueno A ver Si ahorita Hacemos la venganza Uy Me falló Otra vez Con los cuchillos Ajojadizos Y siempre le toca Alantrax Doble Ok Ok Uy Tenía mina Se me olvida Que ese wey Tiene mina Pero bueno Vamos ganando Eso es importante Aquí está Este pendejo Super lagazo Ahí Ok Unos por acá Ya eliminaron La torreta Pero nos vamos Por acá Arriba Así podremos Ver mejor Ok Ok Los mataron Y Jonathan Abandonado Que es quien Había hecho La La partida Uy Muy buena Muy buena Aquí Me agarro Bastante Bien Uy No le di No le di No le di Y Che Mató Ahí Un compañero Suyo Y Estamos En 50 Bajas Enemigo Con Reconocimiento Aéreo Seguimos Con la Pinche Escopeta Porque Somos Pros Ok Un buen Cuchillo Ahí Otra vez Alantrax Hay que Tener Cuidado Por aquí Y No Nos van A cazar Ok Uy Le di Un Escopetazo Pero Si Me Cansó A matar Está La La Partida Bastante Intensa Muy Muy Justa Me Está Dando Unos Pinches Tirones De Dag Enormes A De ser El Mapa Ok Agua 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 Y Uy Están Una Baja De Alcanzar Si mi Equipo No se Pone Chingón Nos Van A matar Ya Nos Alcanzaron Ok 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 Uy ese antra, espero que no sea oficial porque usó ahí una pinche granada Ok, ¿quién me disparó? Uy aquí estaban todos Uf ya vamos ganando otra vez Ok Uy ya está sacando asalto Ese palucido Y está campeando, ok Al menos ya la mataron Esto está bastante cerrado Ok, ya vamos ganando de nuevo Hay que tener cuidado aquí Creo que van a respawnear Dale chinga, no le di Me dio un poquito de lag pero pues bueno Está bastante intensa, vemos un enemigo al final del corredor Ahorita vamos a ver si vamos a poder matarlo Uf, ahí me mató Pero ahí hice unas buenas 3 kills Ese avión de reconocimiento nos va a ayudar Bastantito Uy que perfecta kill Uy que perfecta kill Recon aircraft is now available Recon aircraft is inbound ¡F*** éxito! Solo se evisa Un enemigo está dominada R$$$$%%Z%$%$%%$%% Adicción Déjenme sacar mi ataque aéreo Ganamos con mi ataque aéreo Excedente partida Gracias por ver el video